En este video aficionado se puede observar al enorme animal trepado en la pared perimetral de una casa. Es por ello que el temor se ha adueñado del poblado. Eso no tiene a nosotros dentro del medio. Aquí con los niños que están transitando hacia la escuela de Villa María, no tiene con un poco de temor ya que ese pájaro es tan grande. Que mi niño cuando venga de la escuela, que un animal de eso, de muerdo, le haga algo. Y uno no está ahí para defender ni nada. Las mujeres del sector señalan que evitan levantarse durante las noches por miedo a encontrarse con el reptil. No, cada vez que yo me voy a levantar, si alguna necesidad yo prendo mi celular. Porque yo estoy horrorizada, yo tengo demasiado miedo. Yo de por sí le tengo miedo. Tony Rodríguez, miembro de la policía municipal, asegura que se trata de una boa venezolana que es propiedad de un nacional alemán que se mudó de la comunidad hace varios años y la dejó en su residencia sin alertar de la presencia de la culebra a sus empleados. Sabemos la historia de la boa, que crecen a un tamaño que fácilmente puede matar a cualquier niño. Entonces tenemos el temor de que por la indolencia de él, algún día una serpiente de esa se escape y no le haga daño porque todos estos niños que tú ves aquí transitan a diario por esa calle, por donde ella se escapa. Solicitan al Ministerio de Medio Ambiente prestar atención al problema. Yo exijo que saquen ese pájaro de ahí. Es un pájaro muy grande y estos niños corren peligro y nosotros también corremos peligro. Los residentes dijeron que si las autoridades deciden retirar la serpiente del lugar, quieren estar presente en el momento del traslado para así estar seguros de que sus vidas ya no corren peligro. Elvis Castro, Noticias S.N.